de modernaradiopapá.com Así estamos, así estamos, así estamos, así estamos, ¿no? Entonces, con tu gente abajo, tenemos llamada a mi señor Caramelo. Hola, buenos días. Buenos días, doctor del Castillo. Buenos días, amiga. Es loable la labor pederísica que usted va a enterar al pueblo de la región nacional. En realidad, doctor del Castillo, me parece que es muy lamentable lo que está haciendo la señora Nadine Heredia, que hace campaña política para la presidencia de la República con su secretario Valdés. A todos los pueblos y departamentos con dinero del pueblo utilizando las instituciones sociales del Estado. Yo diría que lo haga con el dinero de su bolsillo. Y la señora está ya con el ego muy exacerbado y la caída, cuando uno más alto está, la caída es más fuerte. Que pongan los pies en el suelo y que no malverse el dinero del pueblo, que los niños están muriendo de hambre, tuberculosos y los ancianos también. Muchas gracias, señor del Castillo. Muchas gracias, estimada dama. Gracias por llamar a su programa. Engalará nuestro programa. Muy bien. Entonces, pues, se han dicho ciertas cosas que espero que Nadine Heredia lo haya leído con los ojazos, ¿no? Que tiene. Porque la señora merece todo el respeto del mundo, pero la verdad es una cosa que le está echando demasiada sombra, ¿no? Demasiada sombra. Trato preferencial informativo que casi no se ve con la mayoría de primeras damas del continente. ¿O acaso piensan que la moneda va a bombardear a los chilenos con los gestos mediáticos de la más bien discreta Cecilia Morel de Piñera? ¿O que el sitio oficial del gobierno de México va a darle a Margarita Zavala el lugar reservado al tráfico Felipe Calderón? El 28 de febrero pasado, por ejemplo, la página oficial del gobierno peruano consignaba de modo elefantiástico las actividades de la esposa del presidente Chiclayo. Fue en la inaugurada semana del empleo descentralizado 2012. El titular de la nota era el siguiente. Nadine Heredia, gobierno se esfuerza para que jóvenes accedan a un trabajo. No, oiga, yo recuerdo bien el caso de Zulema Yoma. ¿Ustedes saben quién es Zulema Yoma? ¿Ah? Muchos no recuerdan. Zulema Yoma era la queridísima esposa de Saúl Mene, presidente de la República Argentina. Queridísima esposa. Tomen nota y googleen lo que tienen en internet de hermanos, háganlo ahorita. Zulema Yoma llegó al poder con Mene, que venía de ser un buen gallo peronista, ¿no? En plena crisis del peronismo, abrió una vertiente en ese viejo partido argentino. Y aupó, él venía de La Rioja, había sido gobernador de La Rioja, Saúl Mene, y llegó a la presidencia de la República Argentina. Y su esposa Zulema Yoma, casi, casi, casi la misma historia en Nadine Heredia. Prácticamente era la que hacía y deshacía. Sus hermanos, sus primos, concuñados, primos y hasta mascotas, comenzaron a entrar al gobierno argentino. Y no solo me entrenaron, escándalos de faenones. Y la princesa tenía que darle, pues, con palo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué terminó la historia? Que el señor presidente de la República, Saúl Mene, agarró todos los bártulos, todas las chivas de Zulema Yoma, y las lanzó por la ventana de Casa Rosada, y le dijo, ¡fuera de acá! Y doña Zulema, haciendo el escándalo, trepada, en la reja centrada del Palacio, o Casa Rosada, en Argentina. Escuche bien, señora Nadine Heredia, y grave es ese nombre, Zulema Yoma. No quisiera, creo que todos los peruanos, no nos va a beneficiar este tipo de escándalos familiares. Pero bueno, es pulantro, pero no tanto. Sobre todo, que es un ayacuchano, don Orián Tumala Taza, y también militar, yo también he sido militar. O sea, todo piano, piano, suave, porque hay un momento en que ya, pues, no solamente golpea la mesa, sino la rompe. Así que, mucho cuidado, creo que he dicho bastante, ¿no? La verdad es la cosa que yo he leído con sonrojo, todo lo que leíste a César Zuleman en una pluma viril, y, por cierto, y firme, ¿no?, a la señora Nadine Heredia, ¿no?, que espero que mañana, o el día lunes, la señora Nadine Heredia ya tenga otros asesores y cambie su actitud, ¿no? Porque esto no va bien, no pinta bien. El amor de pareja a veces se da de patada con el protocolo y el buen gusto. Ha criticado, y me parece muy bien, la visita, o, sí, pues, la asistencia de la pareja presidencial a la PEC, ¿se acuerdan?, ¿no?, y la reunión con Hugin Tao, ¿no? Dicen que ella, dice Gisler Brand, quien resultó decisiva para que el liberal Luis Miguel Castilla fuese designado como ministro de Economía y Finanzas. Desde entonces, Castilla se ha convertido en un aliado incondicional de Nadine y despachan cuando tienen que hacerlo en la oficina que tiene la Primera Dama en Palacio. O sea que Miguel Castilla lleva todo su portafolio a la oficina de la Primera Dama y ahí despachan juntitos los dos. Entonces, esto es grave, ¿no? No por la cuestión de que si Castilla es un secretario o no lo es, porque ya sabemos qué significa esto, sino por lo siguiente, porque Castilla es un hombre de la derecha neoliberal, es un representante máximo del modelo económico neoliberal fujimontesinista que continúa con Ollantumala y lo que está firmando el señor Ollantumala, César Gisler Brand, y lo que podemos comprobar y contatar es que la derechista aquí, la profujimontesinista en el modelo económico liberal es Nadine Heredia y Ollantumala, ¿dónde está? Olvidémonos de comidillas, de callejón, de que sí, que la parejita se está mirando, no, dejemos esas cochinadas fuera, aboquémonos al tema político. Nadine Heredia está aupando y está sosteniendo a un ícono del modelo económico neoliberal fujimontesinista que el pueblo peruano escupió el 5 de junio del 2011. Por algo nos bajamos en contra de Keiko Fujimori para que cambie este modelo y creímos en esta fórmula de la gran transformación y la honestidad para hacer el cambio. Y esto indigna y tenemos derecho a indignarlos. A mí no me auspicia a nadie ni recibo dinero de nadie, es más, pierdo. ¿No? Y me siento feliz porque no tengo que bajar la cabeza ni mermelé a nadie para decir la verdad. Porque eso es lo que tiene que hacer el periodismo. Nada más. No hay otra cosa acá. Y esto es grave. ¿No? Sobre Jujintao, estimados, acá dice grandes verdades de los que conocemos de política exterior, de relaciones internacionales. Lo de Jujintao fue serio. ¿No? Escuchen lo que dice esta es la última cita que vamos a hacer. En la cumbre de la PEC en Hawái el 11 de noviembre del 2011 estaba frente al mandatario Jujintao, Nadine Heredia. Los chinos que para las conversaciones oficiales siempre finquen ser solteros o piudos debieron mirarla con respeto. Desde los tiempos de Chiang Ching la mujer de Mao no se había encarado con mujer tan empoderada. Ante algunos comentarios la oficina de Príncipe Alasio trató de defender argumentando que había asistido en sus condiciones secretarias de Asuntos Internacionales del Partido Nacionalista como si el partido existiera y el imaginario cargo mencionado hubiese sido efectivo alguna vez. No es cierto pues. El Partido Nacionalista no existe pues. Es un arrejunte de buenas voluntades y de perversos y de mafiosos también como todo partido. Pero realmente señora Nadine Heredia nosotros respetaríamos su actividad si usted se dedicase al tema partidario a organizar su partido a estar dentro de su partido para organizarlo para fortalecerlo y dentro de dos años usted faltando ya tres años o dos años y medio entre recién ¿no es cierto? a dedicarse a ocultar si puede usted postular a la presidencia de la república pero usted no está haciendo nada por su partido el Partido Nacionalista está abandonado he recibido una notificación que me la rebotaron en retweet ¿no? en la cual convocaban a los profesionales del Partido Nacionalista para apoyar a Daniela Bugatás el día que presentaron la censura la semana pasada oiga o sea que los profesionales del Partido Nacionalista ¿son qué? son los hueleguisos que tienen que ir a la plazolista del Congreso a apoyar con carteloncito este Danielito yo estoy contigo el ingeniero tal está contigo el abogado Ciruela te apoya oiga ¿qué pasa? ese es el nivel señora Nadine Heredia que aquí sus acólitos dicen ustedes los secretarios de Relaciones Intervenidas y no decir pues pero este partido lamentablemente está abandonado y toda la burocracia está copada de fujimoristas sapristas toledistas y nacionalistas los que están ingresando con Arbizú los que ingresan con Daniela Bogatá oiga impresentable muchos de ellos no guardan las calidades ni las calificaciones del caso y otros por vínculos familiares entonces la situación es seria pues ¿no? es seria señora Nadine Heredia usted está perjudicando a su esposo se lo decimos con todo respeto y con toda consideración y Guillermo es periodista pues tiene que hacer estas cosas ¿no? tiene que escribir lo que ve ¿no? la casa de García tremendo búnker y un insulto a la pobreza en el Perú ¿no? en las casuarinas tremenda casota calle la cumbre número 135 las casuarinas 4.500 dólares debe costar esta casa y un auto BMW valorizado en 160.000 dólares es el que utiliza la García para movilizar y dice que no es de él es de la universidad San Martín de Porro y la pregunta de Gilder me parece correcta ¿y por qué el rector de la universidad no tiene un carro igual? oiga ya pues ¿no? esa es la gente que llega pues a enriquecerse pero nunca sale en consentencia pues ¿no? claro si tienen un poder judicial con César San Martín que ha sido denunciado MBC y nosotros también hemos comentado al respecto con un doctorado bamba que hasta el día de hoy nadie quiere vendirá y el señor César San Martín Castro presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú está brindadazo por la prensa grande la prensa canalla o no hemos visto las entrevistas echadas de Augusto Álvarez Rodríguez de Ana Trille de Rosa María Palacio al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República apoderado del Banco de Crédito del Perú mamma mía ¿y cómo vamos a exigir que este poder judicial corrupto sempiternamente mejore? si el presidente de la Corte Suprema tiene poder activo como apoderado del Banco de Crédito del Perú el grupo económico que prácticamente es dueño de todo el país el Banco de Crédito del Grupo Romero ya ustedes saben tiene grifos desde Tacna hasta Tumbe más de 135 grifos tiene tierras por es el segundo grupo más poderoso en acumulación de tierras agrícolas en el Perú es el que siempre el grupo romero ha puesto el ministro de economía el ministro de agricultura o no lo sabemos es el que está comprando clínicas pero a todo meter y en palacio se están haciendo la pipí no quiere hacer nada en contra de los poderosos grupos fácticos esa es la verdad hola buenos días hola 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 lo escuchamos hola dile que abre inmediatamente muy bien entonces así están las cosas y página 28 29 de edición de aparece el título que dice doctor San Martín no sea un caradura eso es lo que le ha tenido que decir César Gislebran al presidente de la corte suprema de justicia de la república porque es así cuando tú tienes la verdad de tu lado hay que decir las cosas tan como son hola señor ¿me está escuchando? sí, lo escucho lo escucho hola, ¿no me escucha? lo escucho aló, aló sí, la escuchamos aló hable, hable ¿qué pasa con la radio? explícale, explícale aló muy bien muy bien entonces así estamos resulta resulta que ha puesto un ejemplo muy bueno Gislebran sobre el caso del presidente de la corte suprema de justicia de la república César San Martín que debió él preocuparse de acuerdo al artículo 154 del código civil él debió preocuparse en revocar ese poder que el banco de crédito le había dado como lo hizo el magistrado del tribunal constitucional y quien fue mi profesor el doctor Pumón Cayergos pero el doctor César San Martín no lo ha hecho y ha dado unas explicaciones que realmente son rigibles para cualquier estudiante de derecho y para todos vosotros ¿no? ya está a ver aló buenos días sí, le escuchamos aló sí, le escuchamos aló aló sí no sale al aire estamos en el aire aló aló no se escucha nada palabra señor señor no se hace perder tiempo ya les he explicado y no entiende nos hace perder aquí los segundos son valiosísimos muy bien entonces así están las cosas así están las cosas estimados amigos ahora lo de la Pontificia Universidad Católica con el Estado Vaticano me parece muy grave me parece muy grave y creo que hace hace tres semanas he dicho que Cancillería debe preocuparse y pronunciarse por una razón sencilla el Estado del Vaticano donde está el asiento de la todopoderosa Iglesia Católica quiere intervenir en el Perú violando su soberanía y su legislación interna y eso no lo podemos permitir la Pontificia Universidad Católica el Perú está sometida a la constitución política y leyes ordinarias del país y lo que quiere el Estado del Vaticano es que tire al tacho de basura la constitución política y las leyes internas del país y que se someta al Estado Vaticano oiga y Cancillería que jajaja jiji no puede si bien es cierto que tenemos un concordato que es la palabra técnica lo que significa un tratado internacional con el Estado del Vaticano eso no implica que nosotros tenemos que estar sometidos a la Iglesia Católica políticamente y menos por criterios económicos crematísticos no puede así no es tenemos llamada hola buenos días aló sí sí aló aló buenos días sí buenos días sí mire con relación a sus comentarios veamos nosotros hemos votado por Ollanta por el cambio y el pueblo no puede ser juguete de una vez más de esos gobernantes ¿no? no tanto Ollanta que sea corrupto pero sí de esa gana sin razón para hacerlo ver como corrupto pero realmente necesitamos que el pueblo se manifieste y para manifestarse el pueblo tiene que unirse para cambiar esa constitución del 93 que nos permite todos los atropellos pero con esto mirando adelante como como los afristas ¿no? tenemos el sector que es gente que no no es día estar en el Congreso ni tampoco los guionolistas que son gente indigna y es dinero pues le ha serviciado a esa gente por eso es necesario una constitución y regresando a la constitución del 79 correcto correcto precisamente el presidente de la república evade estos temas parece que está feliz contento con la constitución del 93 que escupía antes de llegar a la presidencia de la república cuando le hablan de asamblea constituyente se escapa entonces aquí el tema pasa ¿no? por no solamente debilidad miedo sino también pasa por un tema de felonía a la voluntad popular hay que decirlo claramente ¿no? hola 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 buenos días buenos días sí lo escuchamos otro castigo buenos días sí segundo mori de chorrillo le escuchamos amigo muy preocupante los temas que usted está dando a conocer a la ciudadanía y digo yo porque ellos nos nos afectan a todos no solamente desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista moral yo pienso de que si bien es cierto como ya lo he dicho anteriormente si bien es cierto el estado peruano a través del gobierno que hemos elegido está combatiendo o tiene las intenciones políticas de combatir al narcoterrorismo sin embargo reitero en algún momento en algún momento surgirán nuevos movimientos surgirán nueva conflagración social porque todo lo que viene sucediendo ya es algo insostenible hemos dicho por ejemplo que deben tomarse cartas sobre las concesiones mineras agrícolas etc lo que está sucediendo en el proyecto Olmos es un escándalo el Perú ha invertido más de dos mil millones de dólares desde sus inicios para finalmente regalarlo a un grupo en este caso el grupo Gloria y otros interesados dentro de los que estuvo uno de los ministros precisamente su primer ministro de agricultura del señor Ollanta Humala eso realmente constituye un caldo de cultivo en algún momento los pueblos tienen que levantarse y de una vez por todas poner las cosas en su sitio pero ello depende del grado de conciencia que vayamos tomando los dirigentes de las organizaciones yo soy dirigente de varias organizaciones dentro de ellas soy el subsecretario nacional de la Confederación Nacional de Comerciantes de Abastos del Perú y tenemos representación a nivel nacional pero hacemos un llamado a la CGPP hacemos un llamado a su PEP para que nos pronuncimos nos pronuncimos sobre temas en este momento por ejemplo las telefónicas como es posible de que no haya claridad de que si si se renueva o no se renueva ese contrato leonino que tiene con estos ladrones de telefónica amigos oyentes realmente es indignante pero vayamos tomando conciencia sigamos bregando en la lucha que los pueblos nos van a escuchar en un determinado momento gracias doctor Castillo y les felicito por la claridad de sus posiciones gracias amigos de Radio Moderna buenos días hasta pronto muy bien muchas gracias amigo gracias por su opinión y por su generosa palabra palabras a mi persona pero la verdad que no se están tonteando pues no se están tonteando es que los asesores políticos de Malalaia dicen no los limeños son así hermano Lima la mayoría electoral está en Lima y los limeños son así hermano son hipócritas nos protestan sufridos para el dolor así que engáñalo nomás nunca salen a la calle hermano salen más bien para la fiesta para la frivolidad y para la política así que abusan nomás esa es la verdad eso es lo que está pasando hola buenos días hola si buen día escuchamos hola si buenos días que bajen su volumen las intromisiones de Namib Heredia actualmente por todo el mundo lo que está recorriendo su esposo me parece que sería para algo bueno pero actualmente está haciendo una más de lo mismo una mentirosa más el pueblo ojo le está engañando que puede ser una buena candidata ojo que la caída de Nadine puede ser estrepitosa lo demostró con la señora Keiko con Luz de Flores hasta Controleros o sea el pueblo es tonto pero no tanto el pueblo lo que quiere es ver para creer si Nadine las intromisiones le hiciera para algo bueno está cuidando o al menos dejará la pared antes del presidente para que cumpla lo que ha dicho algo siquiera algo entonces el pueblo está diciendo uno más de lo mismo en todas las intromisiones las que están haciendo para más todos son medidas de pata ojalá que sea algo bueno y al menos el camino del bien gracias doctor muy bien amigo muy bien el tema por ejemplo de la intromisión del estado vaticano a mi sinceramente me cae como chicharrón deseo o sea los curistas los ensotanados vienen acá a imponer ¿no? tú cambias tu estatuto y lo adecuas al estado vaticano y se acabó y me das todo tu bien esto es lo que está diciendo el estado vaticano y nosotros mira quiero conversar quiero dialogar con Cipriani oiga ¿qué es esto? me parece muy bien la actitud de esta jovencita Sigris Pazán la dirigente de la Federación de Estudiantes de la PUC muy bien ni un paso atrás aquí la la pontificia Universidad Católica del Perú está sujeta a la constitución y a las leyes nacionales y así debe ser no tiene por qué someterse a otro a otro estado el estado vaticano es un estado con intereses como cualquier estado del mundo y la iglesia católica ha sido la institución que nos ha mantenido en la oscuridad y en la desgracia durante siglos o no hemos leído la edad media o no hemos sabido de sus clímenes de sus asesinatos de sus empoderamientos de las usurpaciones ahí está vean la historia de los papas de von Ranz de ese famoso historiador alemán solamente un libro les recomiendo para que se queden absortos como esos papas corruptos no es cierto asumían el poder y entre ellos se peleaban y se mordían precisamente por las posesiones territoriales inmemoriales inmobiliarias etcétera etcétera asistir invitado al grupo al almuerzo a la sección almuerzo del grupo peruano patriótico este miércoles último pasado y escuchamos unas intervenciones de primer nivel una de ellas la del vicepresidente del grupo peruano patriótico el embajador el señor embajador el doctor Eduardo Carlos Carrillo Hernández en actividad embajador en actividad que he entrevistado aquí para ustedes aquí en Radio Moderna y están los videos y afirmó el embajador que el supuesto héroe el supuesto héroe Miguel Iglesias que por orden de Alan García Pérez fue pasado a la cripta de los héroes como si fuese un benemérito de la patria y no como lo que es un traidor al Perú este personaje había pedido adelanto a Chile por un millón de pesos ¿no es cierto? adelanto ¿por qué? porque Chile se había comprometido en el tratado de Ancón a pagarnos dinero si se quedaba con los territorios de Arica y Tarapacá y antes que se solucione el tema del tratado Miguel Iglesias se había pedido una adela un adelanto a los chilenos como diciendo quédate con Arica y Tarapacá y dame mi billete el millón de pesos que hasta el día de hoy no se sabe en qué lo invirtió en qué lo utilizó ese personaje alabado por Alan García Pérez fue llevado a la cripta de los héroes pero felizmente que el grupo peruano patriótico acicó los de la fundación Ramón Castilla y otros peruanos patriotas protestaron y ahí están los videos en breve va a subir voy a subir el video porque tengo la suerte de tener ese material donde van a ver y van a escuchar al embajador Luis Eduardo Carrillo Hernández haciendo estas graves denuncias y también estuvimos ahí con el historiador nuestro amigo Teodoro Jan Pé Martínez que ha escrito un muy buen trabajo sobre la PEPA ¿qué cosa es la PEPA? es la constitución de 1812 donde el Perú participó con su diputado Vicente Morales Duárez por ejemplo y nosotros fuimos también uno de los primeros uno de los pioneros en traer la teoría liberal y los derechos liberales del liberalismo que aquí en el Perú y en América Latina están ahora en toda en toda boba y en todo furor muy bien ya se viene el centenario de ellos y el otro tema internacional es la invasión de Chile a Perú que tal roncha ¿no? las tropas chilenas entraron al territorio peruano dizque para desminar ¿no? y se acabó el tema de aquí en el Perú como siempre ¿no? este quejándonos hablando a media voz lo que yo he preguntado es ¿por qué las tropas peruanas no desalojaron a los chilenos a punte balazos y a punte cañonazos y después informaban ¿por qué no lo hicieron? ¿qué pasó? ¿la pistolita era de juguete? ¿las balas eran de goma? ¿o tenían el uniforme en barro? los chilenos nos invadieron y se acabó el puente por ahí salió una nota de cancillería ¿no? ¿y qué dijeron los chilenos? como siempre zurrándose en tratados internacionales acuerdos y en lo que a ellos se les da la gana dijeron pues suelto de huesos no claro nosotros no hemos invadido nada hermano no fastidie así ¿qué pasa señor presidente de la república? ¿no es que era usted nacionalista? ¿no es que usted ha designado ahora los jefes de las regiones militares señor Ollantumada y tenemos allí en Tacna se supone que en la región Tacna y en la zona fronteriza ha debido usted poner un bravo de bravo que defienda nuestro Perú hasta el más mínimo milímetro centímetro de tierra peruana ¿qué pasó? ¿estaba dormido? ¿se fue a bailar la fiesta en la candelaria? ¿estuvo en el baño? ¿qué pasó señor presidente de la república? ¿quién es el jefe supremo de las fuerzas armadas en una república? ¿no es el presidente de la república? entonces usted es el responsable que los chilenos nos hayan invadido y nosotros chitón boca una notita por ahí un papelito mojado en tita y se acabó el tema y los chilenos que hagan lo que quieran claro claro como cancillería está empapada de todos los amiguitos de Javier Pérez de Cuellas todos los pro-chilenos entonces las cosas siguen igual y los chilenos hacen lo que se les tiene en gana pues y los chilenos